Mira por todos ustedes, vuelve a retarde, ¡Efemérides! Efemérides, un día como hoy, no es un día cualquiera, Efemérides, en retarde. Y están muy chicas las chicas, así que voy a poner... Chicos, hay que agendar este día, porque el año que viene, vamos a decir, un día como hoy, 14 de julio, en el 2023, las efemérides revivían en retarde. ¡Dudo! No va a haber el año que viene. ¿Perdón? Papá Noel va a morir. ¿Va a morir, en serio? Pero si siempre dijo que no iba a morir. Este año va a morir. ¡No! Papá Noel, las efemérides. Junto con efemérides, retarde, Arvili, que ya está muerto. No. El que está vivo es Martín. Sí. Pagaste, mañana canta flor. Y radia vida. Señores, 14 de julio. ¡Qué lindo! En 1789, revolucionario. Ah, la famosa, claro, estamos en la independencia francesa hoy. Claro. Mirá, qué buena fecha para empezar a hacer efemérides. Es la revolución de mar. Revolucionario... No, de mayo no, de julio. Revolucionarios toman la fortaleza medieval de la Bastilla. Exacto. En París, históricamente usada como prisión por los reyes de Francia, y que alojaba solo siete reos, lo que dio lugar a la revolución francesa y al fin de la monarquía. El 14 de julio, el fiestro nacional en Francia, y si estaría lejos Morán, pondría eso, un operador en serio. París se quema, se quema Marís. Pero claro, está inútil. ¿Te acordás de eso? Igual el que se fue a Bastilla... Perdió su silla. Ah, es otra gestión. Es otra gestión. Es otra gestión. Te pido mil disculpas. Es otra argentina. No importa, pero era... ¿Se dieron cuenta que las independencias a nivel mundial son en julio? El 9 de julio, nosotros. Y no es casualidad. El 4 de julio, Estados Unidos. No es casualidad. El 14 de julio, Francia. El 18 de julio, en Afganistán. ¿Cómo? El 23 de julio, en Monrovia. El 25 de julio, en Mongolia. ¿Perdón? El 29 de julio, en Madagascar. ¿En serio? El 33 de julio, en Singapur. En Turdina. En Turdina todavía no se independizaron. Sí, oiga. Se están re independizados. Y en julio, Iglesias. Se quema París. Se quema París. París se quema. Cantaba Martín Amargo de niebla. Se quema París, boludo. Ay, sí. Se quema París. Qué nostalgia. París se quema, se quema, se quema, se quema. Que empieza a acelerarse. Siempre hay un barallito cerca. Escúchame, no tenían ellos pastelitos, cosas. Me parece que nuestra independencia se celebra con más. No, había guillotinas ahí, había otra cosa. Por eso fue la toma de la pastilla. Claro. Sí. Y ahí empezaron las fiestas de música electrónica. Exactamente. La pastilla del abuelo. En 1921, los anarquistas italianos Nicola Sacco y Bartolomé Banzetti. Nicola Sacco. Sacco y Banzetti. Nicola Sacco, dijo. Nicola Sacco. Nicola Pongo. Nicola Sacco es el ruso afuntado, que no tiene cola. Bueno. Son condenados a muerte en la silla eléctrica por dos asesinatos en un robo en South Blind 3, en Massachusetts, Estados Unidos. La Corte Suprema rechazó la apelación basada en la conducta impropia del juez Webster Tire por condenarlos a muerte luego de un juicio. Bueno, ya está. No, 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 diga, ya está. Es fácil decir, ya está. ¿Qué juez, qué juez? Nicola y Banzacco fueron al río. Webster Tire. Isaac Banzetti. Habla bien, la Corte Suprema Banzetti. En 1982 se está en la película The Wall, en el Empire License School de Londres. Dirigida por el cineasta británico Alan Parker y basada en el álbum de Pink Floyd The Wall, Pink Floyd The Children, de 1939. El guión fue escrito por Roger Waters. ¡Ah, güey! Vocalista, bajista y cofundador de esa legendaria banda de rock. Quiero que llegue a esta parte. Chicos, Alan Parker después se puso en la fábrica de lapiceras. Atención, atención, suban sus volúmenes. Ahí va, ahí va, ahí va. Si estás en el auto, subí el volumen, ¿eh? Escuchen, ¿eh? Lo que viene, lo que viene. ¡Hey! ¡Ay, ya! ¡Hey! ¡Hey! ¡Why my car in the home! ¡Ay, buena! Muy bien. Esto antes de Matilda no pasaba. No, bueno, se nota la formación de comedia musical. Olvidate. Escuchá, escuchá. En 1995, investigadores del Instituto Fraunhofer. Fraunhofer. Utilizan por primera vez la extensión MP3 en archivos digitales de audio comprimido. Duró poco. Sí, duró muy poco. El formato MP3 revolucionó la difusión de música y sonidos mediante dispositivos electrónicos digitales. Es verdad. ¡Hoy cumpleaños! ¡Ay, se acuerdan cuando hacíamos el cumpleaños! ¡Ay, sí, teníamos cadena! ¡Qué nostalgia! ¡Qué linda! ¡Hoy cumpleaños Julio Chávez! ¡Maldito sea! ¡Terrorista y asesino! ¡No, no es ese! ¡Qué grande Chávez! ¡Qué presidente, eh! ¡El argentino! ¡El autor argentino! ¡El autor argentino! ¡El autor argentino, chicos! ¿Julio Argentino? ¡No! ¡Actor y director de teatro! ¡Ganador de 39 premios! ¡Entre ellos el Oso de Plata, el Festival de Cine Berlín! ¡Tres Cóndor de Plata, cuatro Martín Fierro, pero nunca ganó una concha, eh! Un poco fuerte. ¿No sé de qué te reís? Yo me bajo de estar. Es un poco fuerte. Yo me bajo. ¿Por qué no dijiste un Gardel? Había otros premios. Porque Gardel es de música, concha de actuación. Son los... ¿Cómo se llama los San Sebastián? Concha Marina. Nunca con una concha, Julio Chávez. ¡Jamás! ¡Epa! ¿Cuánto señor cumple? Viajó una vez a España con Reliberán. No, pero en serio, nunca ganó una concha. Yo pensé que Arbile era el que no tenía filtro. Pero hoy estamos... Ustedes porque tienen la mente recontra por vida. Lo mío es información, no es opinión. No la ganó por un pelito igual. ¡Epa! La verdad, me siento mal. Sinceramente, eh. Yo quisiera salir de esta sección. Si se puede... Yo te digo, dale, léeme los labios. ¡Ah, no, yo, yo! Me parece que es, para mí, eh, el mejor momento para bajar. Justo ahora que estás hablando de concha. Se fue a Chile. Y mentía sobre la edad, eh. ¿Cuántos años tiene Julio Chávez? Sí, chicos. Julio Chávez tiene 7-3. No, sí. 6-8. ¡25! 7-1. 6-7. ¡Ah! Casi le pegó en el palo. Fue cerca, eh. Ay, le pegué en el palo. Y... Pa' una teta no fue concha. No, no fue concha. ¿Eh? Nada. Tu turno. Mi turno no. Ve. Un día como hoy, el año 1996, se veía en un estadio de fútbol el primer Piquito. Que no era el hijo de Walter Pico. No, no. Piquito. Era el beso que se daban en un Boca River. Claro. Maradona con Claudio Polcanizia. Justo con Boca, ¿no? Jugando para Boca. Eran en la bombonera, jugaban para Boca y se dieron un piquito Maradona y Claudio Polcanizia. Eh, después de un gol de Cani en ese partido. ¿De Caño o de Caño? De Cani, de Cani. Cani hizo el gol y Maradona fue ahí de... ¡Prum! Le cogió la boca. Sí. Que se lo habían prometido en el vestuario. ¡Ah, mira qué bien! Quiero comer la boca. Y él, quiero comer la boca. Sí. Eh, y a partir de ahí, y... Se transformó en una relación. Eh, se pusieron de nuevo. Un día como hoy, nació Ariel Hernán Garcé. ¡Oh! El chino. El chino Garcé que trajo los alfajores del Mundial. ¿Se acuerdan la famosa bandera Garcé trae alfajores? Ah, sí. Nadie sabía por qué fue Garcé a la selección y mucho menos al Mundial. Y algunos dicen que Maradona, cuenta la leyenda que Maradona soñó que Garcé levantaba la Copa del Mundo y por eso lo convocó. Mirá. El propio Garcé en un programa de radio, televisión, hace poco dio una entrevista y contó que... Muy difícil. Yo voy a seguir igual, eh, aunque no me van a parar. ¿Cómo se llama? Hernán Garcé. Ariel Hernán Garcé. Ariel Garcé. Sí. ¿Qué dijo en una entrevista? Garcé contó en una entrevista que en una de las arengas previas en un partido, ya de la era Maradona en la selección, hablaban los referentes y en un momento se hizo como un silencio y él tomó la palabra sin ser referente y arengó mucho a los compañeros y parece que esa arenga final hizo que Maradona se sienta identificado y por eso lo termina convocando al Mundial. Por este tema, este muchacho nacido en Tandil, que no es ninguna piedra y ningún salame tampoco, hoy está cumpliendo años y lo está festejando. ¿Cuántos años cumple Ariel Hernán Garcé? 51. Tuviste cerca, eh. Cerca, eh. Tuviste cerca, eh. 35. Tuviste cerca, eh. Vicky, decís cualquier cosa que vas a estar más cerca que yo. Deporta, dale porque sí. 44, 44. La cárcel en la quiniela. Sí, mirá lo dice. Mirá cómo sabe, eh. La hija de un ludópata. Claro. Ya no. ¡Guama! Un 14 de julio de 2003 fallece en La Habana con País Segundo, uno de los referentes de la música cubana. Es verdad. Y también integrante de Buena Vista Social Club. Ah. Escúchala. Guantanamera, Guadira, Guantanamera. ¡Oh! ¡Guantanamera! 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 Bueno, él tenía, primero que... ¿Qué es Guantanamera? ¿Sabés qué? No sé. Igual, ¿ves? Cantá, repetimos cosas que no sabemos. Pero tenés que tener eso. A lo mejor le está diciendo, viva la esclavitud, viva la esclavitud. Nosotros cantamos, viva la esclavitud. No, ya lo habíamos averiguado esto. No, no, ya. ¿Qué significa Guantanamera? Ya lo habíamos averiguado. Guantanamera, relativo a Guantanamo. Ah, tiene su idea de Guantanamo, claro. Ciudad de Cuba. Guantanamera son los que vienen, claro, qué boludo. Claro. Las mujeres que vienen a Guantanamo. Exacto. Está cantando como siquiera es caribeña. Claro. ¡Ay, caribeña! Dicen... O de Botenia. Dicen que es una de las prisiones que mejor se trata a la gente. Para gente. En Guantanamo. En Guantanamo. Sí, señor. No, no creo. Hay mucha gente. Compay Segundo, en realidad, él se llamaba Máximo Francisco Repilado Muñoz. Menos mal que se puso Compay. Ese era su nombre real. Menos mal que estaba depilado. Y tenía un sueño. Él pudo hacer nueve discos. Yo también. De hecho, su fama... Pero, ¿sabés? A ver. Contanos tus sueños, José Dale. No, no, no. Nueve álbumes llegó a ser y fue a mediados de los 90 con Buena Vista que se hizo muy conocido, pero en realidad él en los años 30 empezó a tocar, tocó, mirá. Fue el inventor de él, armónico, un híbrido de siete cuerdas entre la guitarra española y el tres cubano. Tocaba muchísimos instrumentos. Pero toca el solo, o sea... Sí. Y lo de híbrido, lo de híbrido es creación de Pichu. No, no, porque después lo fue pasando. Pichu dice híbrido. De hecho, ganó varios premios Grammy. Pero bueno, les quería contar el sueño que tuvo él. Que además de hacer música, que además de hacer música y llevarla por todo el mundo como lo logró hacer, se fue el clore latinoamericano, llevar boleros a todos lados, ser el patriarca del son, como lo llamaron. Además de eso, su sueño era vivir mucho tiempo. Y lamentablemente falleció a los 95 años. Ah, bueno, bastante bien. Digo esto porque su abuela falleció a los 106. Mirá. Y si quieren lo pueden anotar en las cosas que no te pones igual. Pero él decía que quería vivir más tiempo que lo que había vivido su abuela. Eso es genética familiar, chicos. Como los Legrán. Como los Legrán. Y los Vázquez. Los Vázquez, por parte de papá, papá vivió un montón. Vivió un montón. Sin merecerlo. No, en realidad murió joven, pero vio demasiado para la vida que vio. Sin merecerlo. Un montón de tiempo. Tu turno. Ah, bueno. Ahora sí. No, pegale un... Sí, sí. Ya está. Termina. Un cierre. Un cierre. En bares de mala muerte. Por 2 pesos con 50. Pasando la gorra. Gracias Loli Girardi. Gracias Alejandro Persia. Gracias Romerístico. Y gracias Marquitos Bandino. Aptra. Bueno. Vicky Puig integra el... Sí, Vicky Puig. Sí. Gracias. Papá y la mami. Los tres. Están en lávigas. Bueno. 14 de julio del año 2008. Nos vamos a la querida localidad de Temperley. Sí. Sí, allá vamos. Sí, muy cerquita. Qué lindo. Y nos vamos a meter en la familia por acá. Justo por acá era un hombre, un trabajador, que lamentablemente por una cuestión económica y pertenecer a una familia que no, 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 de clase baja, no había podido terminar el secundario. Uy. Entonces ya de grande decide terminarlo y su hijo lo ayuda, que estaba casi recibiéndose. Qué bien. Eh, Gustavo, Gustavo por acá y Justo por acá. Bueno, la cuestión es que Justo, Justo estaba estudiando y le dice, hijo, le dice, mira, mañana tengo un examen de anatomía. Me gustaría que me des una mano. Sí, cómo no, papá, dice yo, hagamos una cosa, dice, te tomo. Bueno, dice, es que estoy un poco inseguro. No, no, va a salir, tranquilo. ¿Qué tenés que rendir? Tengo que rendir el aparato reproductor masculino. Bueno, dice, no hay ningún problema, describí sus partes. Sí, a ver si me las acuerdo, dice, pues. Eh, testículos, muy bien. Bien. Tronco, muy bien. Sobre el tronco. Frenillo, muy bien. Falta una, papá. Es la chucha. Falta una. Ay, cuál era, cuál era, cuál era. Dale, viejo, dale. Ay, cuál era. Grande, papá. Tenés razón. Bueno, dice, vamos a hacer una cosa. Tómamela de nuevo, que ahora me voy a acordar. Eh, bueno, testículos, sí, papá, perfecto. Tronco, bien, papá. Frenillo, y el otro, para, para, que no me acuerdo. Y ya, el hijo tenía poca paciencia. Y el hijo, ante el fracaso del padre de no acordarse de la última palabra, se agarra desde la mesa un elemento cortopunzante que había quedado. Qué lindo, recuerda, ¿no? Y se va contra el padre, asestándole, primero lo afila, y le asesta cinco puñalas. ¡No! Ahí está. Eh, bueno. Y el padre cae. Murió, murió. Justo engancha, porque estaban en la planta de arriba, y engancha fue en la planta baja. No hay. Ah, bueno. No hay. Lamentablemente, el padre sí, después deja de existir. Oh. Y, bueno, pero fue por... Deja de existir. Por tétano. Por tétano, porque el cuchillo estaba oxidado. Ah, oxidado. Y él no se había dado la vacuna, la... Ah, que lo parió. La leyesión del tétano. La antitetánica, exactamente. ¿Por qué? Porque decía que no le crecían los pectorales. Miraba que ignorante el padre. Eso es de no haber terminado un secundario. Bueno, debido a este episodio, hoy se celebra a nivel... ¡Mundial! El día de... ¡Glandepa! 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 ¡Glandepa!